No crees Y está brillando bastante Mira Ahí pasó algo La voy a La voy a desenfocar Para que se vea la casa Esta es la casa A ver si no se me apagó De aquí va Ay que nos mande una luz Ahora vinieron temprano ¿Cómo la ves tú con los vinculares? ¿No estás oyendo? Hola estoy grabando Hola ¿Estás grabando? Ah que bueno Eso gordis Mira ya cuánto hora Siempre se apaga la luz Bien rápido Ahí pasó ¿Qué era? ¿Viste que se cruzó Como otra estrella o qué? Una estrella Hola ¿Qué? ¿Qué es lo que más temprano? ¿Qué es lo que más temprano? ¿Qué es lo que más temprano? Ahora